Esto no es misa, pero vine de blanco Hago solo éxito, ojalá lo ven y blanco No puedo parar, si paro me estanco Sobra prosperidad, eso lo sabe el banco For real, ma de I, Medellín, eh Que lo doy, si que tenga que pedir, eh Te seguí, me cambié de carri, eh María, aún no sé si lo ven y for real Y dónde está mi gante Yo te como sin beat, a capela Suave que la noche espera Ya te encendí como vela Y te apago cuando quieras Negra hasta la noche como pantera Ella coge el plano y lo desmantela Los de Puerto Rico y me dicen mera Tranquila, yo pago, guarda tu cartera For real, ma de I, Medellín, eh Que lo doy, si que tenga que pedir, eh Te seguí, me cambié de carri, eh María, aún no sé si lo ven y a cualquier mayor Le marco, a lo cristiano Ronaldo Tírame el beat que lo parto Manos en alto, esto es un asalto Esto no es misa, pero vine de blanco Hago solo éxito, a lo ven y blanco No puedo parar, si paro me estanco Sobra prosperidad, eso lo sabe el banco For real, ma de I, Medellín, eh Que lo doy, si que tenga que pedir, eh Yo sé que me cambié de cari, eh María, aún no sé si lo ven y a madre de G Yo te como sin beat, acapella Suave que la noche espera Ya te encendí como vela Y te apago cuando quiera Negra hasta la noche como pantera Ella coge el plano y lo desmantela No es de Puerto Rico y me dice mera Tranquila, yo pago, guarda tu cartera For real, ma de I, Medellín, eh Que lo doy, si que tenga que pedir, eh Yo seguí, me cambié de cari, eh María, aún no sé si lo ven y a cualquier ma Ya le marco, a lo cristiano Ronaldo Tírame el beat que lo parto Manos en alto, esto es un asalto Esto no es misa, pero vine de blanco Hago solo éxito, a lo ven y blanco No puedo parar, si paro me estanco Sobra prosperidad, eso lo sabe el banco For real, ma de I, Medellín, eh Que lo doy, si que tenga que pedir, eh Yo seguí, me cambié de cari, eh María, aún no sé si lo ven y a Ma de I, Medellín Y el otro niño de Medellín Sí, 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 sí Uh, la coma, la coma ¿Y dónde está mi gente? Colón Yo te como sin vida Acapela Suave que la noche espera Ya te encendí como vela Y te apago cuando quiera Negra hasta la noche como pantera Ella coge el plano y lo desmantela No es de Puerto Rico y me dice es mera Tranquila, yo pago, guarda tu cartera For real, ma de I, Medellín, eh Que lo doy, si que tenga que pedir, eh Yo seguí, me cambié de cari, eh María, aún no sé si lo ven y a cualquier Maya le marco A lo Cristiano Ronaldo Tírame el beat que lo parto Manos en alto, Cristo es un asalto Esto no es misa, pero vine de blanco Hago solo éxito, a lo Benny blanco No puedo parar, si paro me estanco Pues sobra prosperidad, eso lo sabe el banco For real, ma de I, Medellín, eh Que lo doy, si que tenga que pedir, eh Yo seguí, me cambié de cari, eh María, aún no sé si lo ven y a Ma de I, Medellín Y el otro niño de Medellín Y donde está mi gente Yo te como sin beat, acapella Suave que la noche espera Ya te encendí como vela Y te apago cuando quieras Negra hasta la noche como pantera Ella coge el plano y lo desmantela No es de Puerto Rico y me dice mera Tranquila, yo pago, guarda tu cartera Go real, ma de I, Medellín, eh Que lo doy, si que tenga que pedir, eh Yo seguí, me cambié de cari, eh María, aún no sé si lo ven y a cualquier ma Ya le marco A lo Cristiano Ronaldo Tírame el beat que lo parto Manos en alto, Cristo es un asalto Esto no es misa, pero vine de blanco Hago solo éxito, a lo Benny blanco No puedo parar, si paro me estanco Sobra prosperidad, eso lo sabe el banco Go real, ma de I, Medellín, eh Que lo doy, si que tenga que pedir, eh Yo seguí, me cambié de cari, eh María, aún no sé si lo ven y a Ma de I, Medellín Yo te como sin beat, a capela Suave que la noche espera Ya te encendí como vela Y te apago cuando quiera Negra hasta la noche como pantera Ella coge el plan y lo desmantela No es de Puerto Rico y me dice mera Tranquila, yo pago, guarda tu cartera Go real, ma de I, Medellín, eh Que lo doy, si que tenga que pedir, eh Yo seguí, me cambié de cari, eh María, aún no sé si lo ven y a cualquier ma Ya le marco A lo cristiano, Ronaldo Tírame el beat que lo parto Manos en alto, esto es un asalto Esto no es misa, pero vine de blanco Hago solo éxito, a lo ven y blanco No puedo parar, si paro me estanco Sobra prosperidad, eso lo sabe el banco Go real, ma de I, Medellín, eh Que lo doy, si que tenga que pedir, eh Yo seguí, me cambié de cari, eh María, aún no sé si lo ven y a Ma de I, Medellín Y el otro Acapela Uh, let's go ¿Y dónde está mi gante? Colón Yo te como sin beat, acapela Suave que la noche espera Ya te encendí como vela Y te apago cuando quiera Negra hasta la noche como pantera Ella coge el plano y lo desmantela No es de Puerto Rico y me dice es mera Tranquila, yo pago, guarda tu cartera Go real, ma de I, Medellín, eh Que lo doy, si que tenga que pedir, eh Yo seguí, me cambié de cari, eh María, aún no sé si lo ven y a cualquier ma Ya le marco A lo cristiano, Ronaldo Tírame el beat que lo parto Manos en alto, esto es un asalto Esto no es misa, pero vine de blanco Hago solo éxito, a lo ven y blanco No puedo parar, si paro me estanco Pues sobra prosperidad, eso lo sabe el banco Go real, ma de I, Medellín, eh Que lo doy, si que tenga que pedir, eh Yo seguí, me cambié de cari, eh María, aún no sé si lo ven y a Ma de I, Medellín